Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala fueron los cuatro países de Latinoamérica que obtuvieron más del 20% de su Producto Interno Bruto de remesas en el 2022. Las remesas en Honduras representaron el 28.8% del PIB, mientras que en El Salvador representaron el 26.7%, lo que los convierte en los países de la región con el mayor porcentaje de remesas frente al PIB, según un informe de diálogo interamericano. Manuel Orozco, director del Programa de Migración de Diálogo Interamericano y autor del estudio, explicó si en un país la actividad económica de un rubro en particular remesas, por ejemplo, representa más del 5% de su ingreso nacional crea una relación de dependencia. Un cambio puede afectar el funcionamiento del entorno nacional. Una variación en los ingresos de remesas, como ocurrió en el año de la pandemia, puede poner en condición de vulnerabilidad la economía de esas naciones, agregó Orozco. La cantidad de hogares en la región que tienen al menos un familiar en el exterior asciende a más del 30%, añadió Orozco, y quienes se van quedando son personas con menor capacidad laboral competitiva en los mercados externos. Esto implica que en el largo plazo, el ritmo de las remesas puede desacelerarse y ante la ausencia de estrategias de apalancamiento del ahorro que generan las remesas, la economía crecerá menos y eventualmente se puede llegar a estancar. Esta situación no va a ocurrir en el 2023, pero puede resultar así en cinco años más, concluyó. No es un problema si la mayoría de los países de Centroamérica son o no dependientes de remesas, sino que el problema está en el modelo económico de estas naciones que no buscan la diversificación, explicó. La poca diversidad económica de un país va en relación inversa con el progreso social. En el caso de las remesas, éstas generan una solución ante la ausencia de opciones de vida económica más viables, agregó. Las remesas aumentan en el ingreso disponible y la capacidad de ahorro. Ese aumento en ingreso aumenta la demanda de consumo, así como también de inversión. Señaló. La migración desde Nicaragua ha aumentado en los últimos años, con mayor énfasis en el 2021 y el 2022. Desde entonces se ha elevado el crecimiento en remesas. Según cifras del Banco Central, en el 2022, Nicaragua recibió 3.224.9 millones de dólares en remesas, el doble que en el 2021, y que representa más del 21% de su Producto Interno Bruto. Para Noticias 12, Luisa Centeno.